Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, que bueno encontrarme con ustedes en este 7 de julio. Un día muy especial, aunque todos los días siempre son especiales. No olvide que cada día que pasa, tú te acercas más a tu objetivo. Y observemos nosotros cómo amanecemos en la mañana de hoy sobre lo que es el Atlántico y el Caribe y se ve que sobre la República Dominicana, Puerto Rico, Haití, bastante humedad hoy en la mañana y es que en esta zona del Atlántico acá, aquí hay una vaguada en altura que es la que mantiene ese ambiente húmedo sobre la República Dominicana. Aunque se ve aire seco en esta zona que estará pasando por agua del mar Caribe, el Caribe Central hoy se ve que tiene energía y que se va a mantener durante la tarde, para que se generen aguaceros. Y aquí podemos ver la vaguada en altura, se ve bastante bien en este algoritmo de lo que son los vientos. Puede usted observar la circulación y en esta zona de acá, de lo que es la parte costera del Caribe, se ve todo lo que es la divergencia. Aquí se ve lo que sería el quiebre, el cambio de los vientos. La vaguada se va a ir centrando poco a poco y llegando a la República Dominicana y para mañana ya estaría centrada sobre lo que es el país. Pero hoy hemos amanecido con el área divergente de ella en esta parte costera del Caribe y es la responsable de esa inestabilidad que ha generado precipitaciones desde muy temprano en algunos sectores costero caribeños, como también la parte este y el centro de la República Dominicana. Podemos observar aquí en lo que es la imagen satelital, se puede ver bastante bien como todas estas provincias ubicadas en la parte costera del Caribe, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, en la parte norte de Azoa, aquí en esta zona de que tiene que ver con la Romana, la parte de Punta Cana, Macao, Huero Alto, la zona de Miche, Sabana de la Mar, o sea, que del centro hacia el este la República Dominicana amanece con un ambiente bastante inestable y precipitaciones. Ya hacia la línea noroeste, esos sectores de lo que tiene que ver Montecristi, Santiago de los Caballeros, no se va a un ambiente con inestabilidad hoy en la mañana, pero tampoco se descartan uno con otros chubascos en la zona matutina. La isla del Encanto tiene la divergencia de esta vaguada en altura y por eso también en la mañana de hoy amanece con precipitaciones que en la tarde se van a incrementar. Y en lo que es este algoritmo de las precipitaciones, miren ustedes ya a partir de las 4 o 5 de la tarde, cómo se estarán distribuyendo las precipitaciones. Volverá a llover nuevamente en la zona fronteriza, pero también en el lado de nuestros hermanos de Haití. Estará lloviendo en la parte acá, en todo lo que tiene que ver la cordillera central, Santiago de los Caballeros, hacia la línea noroeste, Montecristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, no se descartan chubascos aislados, no es que estará lloviendo en las 4 provincias de la línea noroeste en todas al mismo tiempo, pero algunos chubascos se van a estar originando. En la zona de Elías Piña, San Juan de la Maguana, en esta zona de Barahona, Pedernales, Jimaní, vuelven los aguaceros en el día de hoy. San José de Ocoa, en la parte de Rancho Arriba, se ve que también vamos a tener precipitaciones. Y en esta franja costera del Caribe vuelven los aguaceros, aquí a lo que es el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, hacia la parte del Seibo y Atomayor. Se nota que en la tarde serán fuertes los aguaceros en esa zona. Igualmente sobre los Haitíces, Monte Plata, Monseñor Nohuel y La Vega también van a tener condiciones de lluvias en el día de hoy. Y San Maná tampoco va a escapar a estas condiciones que vamos a tener en horas de la tarde. Ya la provincia de la Altagracia, a partir de las 5 de la tarde, se ve que el ambiente va a estar mucho mejor, que las cosas van a mejorar, porque ya no se observa que desde el este puedan llegar algún tipo de inestabilidad para generar precipitaciones. Pero hoy en la mañana, como repito, esa zona está muy inestable y se están generando precipitaciones. Así que para agua en mano, porque hoy nuevamente hay inestabilidad y los aguaceros, tanto matutinos como en la tarde, van a continuar en la República Dominicana. Para aquellos que viven del mar, que le gusta disfrutar el mar, que me dicen que no menciono nunca cómo están las condiciones marítimas, pues debo decirle que desde hoy y durante todo el fin de semana, mañana, viernes, el fin de semana, habrá un buen ambiente en todo lo largo y ancho de la costa de la República Dominicana. También Puerto Rico no se ve en condiciones de inestabilidad en el mar. Igualmente la parte atlántica, como la parte caribeña, de todo lo que es la española, va a tener un buen ambiente. Así que usted siempre pide orientación a la Armada Dominicana antes de salir, aunque las condiciones marítimas estén excelentes como estarán desde hoy hasta el domingo. Finalmente decirle que continuamos en el Atlántico sin formaciones ciclónicas a los siete días del mes de julio, pero en el Pacífico siguen fortaleciéndose estos eventos. Pero aquí usted puede observar lo que es el disturbio ya tiene prácticamente un 90 por ciento, 70, 90 por ciento para convertir en ciclón tropical, lo que indica que en el día de hoy o más tardar mañana, otro ciclón se habrá desarrollado en la cuenca del Pacífico. Y aquí está lo que es Bonnie, sigue como huracán hoy todavía en la mañana. Miren ustedes que el loguito está cerrado, lo que indica que aún permanece con esa fuerza de viento que superan los 119 kilómetros por hora. Vamos a esperar qué puede pasar con esto. Lo más importante de esto es que cada uno de estos eventos está alejado del territorio mexicano y aunque están ocurriendo precipitaciones, no son tan fuertes que puedan poner en peligro la vida de nuestros hermanos mexicanos. Que tengan ustedes un maravilloso y excelente jueves. Bendiciones.